El sexurero es una reunión de mujeres para mujeres en donde vamos a aprender técnicas como transmitir con la mirada, como mover el pelo mientras estamos enfrente de ese hombre que tanto nos gusta, que más vamos a aprender, como caminar, como pararnos, como hablar con nuestra voz, bien sexy, con nuestras manos, vamos a aprender los secretos mejores guardados acerca de la conquista, creo que este temita a todas nos interesa, seamos o no seamos las más exitosas en el tema de la conquista, en la cual yo voy a transmitirles todos esos conocimientos que he aprendido, gracias a que cuento con grandes coaches y mentores internacionales que me están apoyando en todo este conocimiento acerca del empoderamiento femenino y yo quiero hablar con ustedes y transmitirles esto y crear un grupo de mujeres poderosas que se comen en el mundo por lo espectaculares que son, entonces chicas nada más que decir si a ti te interesa invertir dinero en ti misma y cada día quieres ser mejor y quieres ser más inolvidable y crees en tu poder femenino, ven al sexurero, apoya a otras mujeres que también quieren venir y nos vemos pronto, pregunta en los teléfonos que aparecen en pantalla por la reunión con magia y las veo en el sexurero, chao.